El de acción, ni, no sabes del don, maneja el estilo sí, que te parte el patrón Muchos años sin bajar a las batallas, pero estamos en fight y siempre revivacción Siempre revivacción, yo soy un accionista y si hay bolsas es otra ficción Por lo del barrio, a diario no soy yo, pero si tengo otra es porque me cambia la noción Porque te cambia la noción, no es flipante, en el barrio se ven traficantes y su adicción Así es como se hace, estoy cohibido y digo que nací para este don Para este don, sí, pues te hago el lío, el pro con el que saco, pues a mí no soy desafío Soy dos malos, no os conozco, es que no sois medio tíos Y tus mangas largas son problemas cognitivos Son mismas gas largas, yo voy a largas y tú a ver si me sacas gas Yo no soy gaseoso con la clase grosso, porque esto es un pase gordo pa' marcar Gordo pa' marcar, no son mangas largas, tienes la cara de no rapear y tú de comer larvas Así es como lo hago, porque todas las pibas al retrasado le dan largas Yo tengo carga de comer larvas, te la contesto al momento porque por dentro te amarga Claro que yo tengo cara de comer largas y tú tienes cara de tragar fracas a largas tantas A largas tantas, yo no son tantas, es un tanto Cristiano Ronaldo en Champions Soy Cristiano Ronaldo en Champions, porque estoy batiendo récord, batiendo rivales random Rivales random, eso no es así, yo soy la calidad y el gol de Titi Henry Así es como lo hago, yo te gano en free, porque contra mí nunca tenéis pa' demostrar esquí Así es como lo hago, yo soy la calidad y el gol de Titi Henry